Esta fundación que se llama Mascotas Protegidas de la Marque, trae una fundación allá en el valle que se llama Fundaco, que es de Buenos Aires. Bueno, la idea es acompañar el trabajo, tanto municipal, a través de las juntas vecinales que se está realizando con las castraciones de perros, acompañar para seguir, como dijiste vos, disminuyendo el flagelo que hoy existe en nuestro pueblo, porque hay que reconocerlo, que es un flagelo que existe, de los perros. Esto tiene un costo por los insumos y también por la gente que viene de Buenos Aires, ¿no? Sí, esta fundación de Buenos Aires llega hasta la Marque y viene hasta San Antonio, y nosotros, con el valor de los turnos, ayudamos a pagar el costo del combustible, y además insumos como mertiolátil, agua oxigenada, todo ese tipo de insumos que van a necesitar los veterinarios en el momento de la operación. El valor de la castración de los perros es de 60 pesos, en realidad el valor es 50 pesos, nosotros lo que hacemos cobrando 60 pesos es, cada 5 perros, sacar un perro de la calle y castrarlo. Esos perros que no tienen dueño, bueno, esos 10 pesos que sobran van apuntados a eso. La operación se va a llevar a cabo en el albergue municipal, atrás del gimnasio, atrás de la escuela 6, ahí van a estar operando estos muchachos. Para ustedes también están juntando fondos con un bono de contribución, ¿no? Nosotros estamos juntando fondos con un bono de contribución, el cual, estos fondos están destinados también a poder castrar perros de la calle, y bueno, y ayudar con el pago de los insumos y demás cosas.